Vamos a chismear fuertemente, y es que Alejandro Sanz, uno de mis favoritos, está súper molesto, mi gente, ¿y por qué? Porque están comparando a su novia, que se llama Candela Marquez, o Marquez, como usted le quiera pronunciar, con Shakira. Todo porque esta chica tiene una cabellera espectacular, rubia, es así de tez blanquita, delicadita, tiene como un swing a Shakira. Se parece de lejos, se parece. Sí, podríamos decir que tiene así como un swing, algo similar a Shakira, pero que todo el mundo se parece a alguien, o tiene algo similar a alguien. Pero las personas están diciendo que qué es lo que está pasando, que Shakira, que Sanz no supera. Que se la está buscando igual. Que Alejandro Sanz no supera a Shakira, que como ella no le hizo caso, él buscó otra parecida. La gente también diciendo que pobrecito, que cómo era posible. Alejandro Sanz, pues, acaba de retomar su vida amorosa porque él pasó procesos muy fuertes de supuestamente depresión, porque él lo mencionó. Y él está ahora retomando su vida. Señores, déjenme ese hombre tranquilo. Lo que pasó en el pasado, a ellos lo vincularon como que estaban saliendo, eso fue lo que pasó. Mira, vamos a suponer que sí, pero ¿cuál es el problema? Si él se la bucara, si se la bucaba de otro color de pelo, iban a decir que se parecía a Jennifer Lopez o a otra persona. Déjenlo vivir. Ahora, ¿se parecen o no? Sí, se parecen. De lejos, de lejos. De lejos, de lejos, de lejos. Exacto, de lejos. Como el look, como así, como él. Decimos nosotros en el campo, el celaje, como el celaje a Shakira. Déjenlo vivir, déjense feliz, Alejandro Sanz. Espero que vengas pronto a la bodega de la mañana. Por otro lado, el que enseñó el paquete y no de Navidad fue nuestro querido David Bisbal. Sí, él ha estado aquí en la bodega de la mañana. Es un tipo demasiado chévere. David Bisbal tuvo recientemente una presentación en Argentina y tenía un pantalón de leather. Yo no soporto mucho los pantalones de leather por esto, porque tienen problemas a la hora de tú despatillarte. La tela como que se va pudriendo. No, y se craquea. Él estaba con una ropa así como color vino y así cantando y medio se despatilló en el escenario. Y se rompió medio a medio el pantalón y él se quedó, ya ustedes saben, con el paquete al aire. Bueno, no tan al aire, porque tenía obviamente ropa interior. Pero ustedes saben por qué es importante utilizar ropa interior, ¿verdad? Claro que sí. En ese mismo momento, todo el mundo lo hubiese visto hasta cómo él nació, señores. David Bisbal, la vergüenza fue chévere, pero él lo manejó muy bien. Es lo que hizo por ahí. No, y seguí bailando. Y seguí bailando, pero había de otra señora, qué fuerte. Por otro lado, David, Anuel AA, ustedes saben, va a tener su tercera bebé, una hembrita. Y con esta chica que es, creo que venezolana, ¿verdad? Si no me equivoco. Algo así. Laudri Sabredra. Revelaron ya el nombre de su bebita y que Dios de verdad le conceda que nazca con mucha salud. Que lo más importante, esta niña se va a llamar Ema Luna. Ema de Emanuel, que es el nombre del papá. Y lo de Luna, pues no sé, no sé. Como la hija de Camilo, de Camilo. No, eso se llama Eva Luna. Le copié el nombre, le copié el nombre. Sí, le copié el nombre. Más o menos. Poco creativo, Anuel. Pero se llama Ema como su papá. Lo de Luna no entiendo. De repente sé lo que le gusta a la Luna. Pero, señores, yo estoy como que un poco confundida. ¿Por qué? Hace como un mes Rosalía subió una fotografía con Romeo Santos, que de verdad se veía muy chévere. Y ella puso Romeo, el rey de la bachata. Pero yo estoy viendo en las redes sociales que la gente está reviviendo esta fotografía que ya tiene aproximadamente más de un mes en el Instagram de Rosalía. Y la gente como que está diciendo que qué es lo que está pasando si viene una colaboración. No sé por qué la gente sacó esto del baúl del Instagram de Rosalía. Pero anda esa especulación como que algo podría estar pasando. ¿Será que después de este tour de Romeo Santos con Aventura vendría con una colaboración o algo diferente? Puede ser, puede ser. Puede ser porque Rosalía es dura. Rosalía, nosotros te estamos tirando el chisme, no lo hemos confirmado, no sabemos. Simplemente estamos diciendo lo que trae el chisme en las redes sociales. Bueno, ellos están de gira con Aventura ahora. ¿En qué momento están grabando? No sé, ¿sabes qué es Romeo Duro? Romeo Duro, Romeo está pensando en el futuro. Cuando tú vienes a pensar, ya Romeo ya pensó los próximos 10 años. Romeo se parece mucho a la tienda Apple. O está grabada esa canción, o está grabada. Exacto, Romeo es como Apple. Ajá. Que cuando va a tirar uno era porque ya lo tenía hace 10 años guardado. Exactamente. Vamos a tenerlo vigilando a ellos dos por si acaso. La mejor música, información, entretenimiento. Pásala bien. Escucha La Bodega de la Mañana por 93.1. Amor, bachata y más.